¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 369 del manga de Boku no Hero Academia En donde continuamos con la batalla de Deku contra Shigarafu Que es una completa locura La verdad es que Deku es un monstruo, está totalmente roto y está humillando a Shigarafu Realmente este no tiene oportunidad de hacer nada De hecho, él mismo va a mencionar a lo largo del combate que esto parece ser algo injusto para él Pero bueno, ya estaremos platicando de todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con los spoilers Y bien, la verdad es que este capítulo parece que va a comenzar de una forma bastante intensa Ya que vemos un flashback del segundo portador y All for One De hecho, es una escena terrible ya que parece ser la escena de derrota de este segundo portador Debido a que All for One tiene agarrado por el cuello al segundo Y este está cubierto de sangre De esta forma es como se nos menciona en qué consistía el quirk del segundo portador Y la razón por la que All for One o Shigarafu está tan sorprendido al ver la utilización de este quirk por parte de Deku Ya que se nos dice que en aquel entonces cuando peleó contra el segundo portador Su quirk solo era capaz de aumentar la velocidad de objetos pequeños De hecho, recuerdan que vimos anteriormente que en el diseño del segundo portador Este tenía una especie de lanzadores o algo así Y por eso creímos que su quirk tenía algo que ver con esto Técnicamente sí tenía que ver Ya que este solamente podía lanzar objetos pequeños por Ende Lanzaba mini balas o algo por el estilo Por lo cual All for One nos dice que a pesar de que era bastante interesante su quirk Era simplemente molesto y realmente no representaba una amenaza Claramente una brutal diferencia a lo que se nos muestra actualmente con Deku Y de hecho, este mismo se sorprende muchísimo ya que se pregunta ¿Cuál es la razón por la que puede ver los fantasmas del primer portador y del segundo portador en Deku? De esta forma es como Deku le explica O básicamente hay una explicación de que los quirks fueron aumentando con el tiempo Gracias al One for All Y esa es la razón por la que el quirk del segundo portador El cual parecía ser algo insignificante Se volvió tan poderoso en este punto Ya que Deku básicamente es capaz de moverse tan rápido como una bala Algo que sinceramente es impresionante De hecho se demuestra al momento en que Shigarafo no puede ni siquiera reaccionar a los ataques de Deku Pero ojo, a pesar de que todo está bastante bien relativamente Él alcanza a darse cuenta de que los golpes de Deku han bajado su intensidad Ya que sí, se le acabó el fallín al menos por este momento Porque recordemos que el fallín es un quirk de acumulación Por ende, en este punto él ya no es capaz de utilizarlo Y es la razón por la que la intensidad de los golpes ha bajado Y de esta forma es como vemos uno de los ataques más épicos por parte de Deku Ya que Deku golpea a Shigarafo con un quíntuple Detroit Smash Pero bueno, a pesar de todo esto y que Shigaraki se encuentra muy preocupado por la situación Se da cuenta de que obviamente al haberse acabado el fallín Es el momento ideal para que él llegue a atacar a Deku Por lo que en su siguiente movimiento se prepara para interceptarlo Pero, 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 pero Deku es increíblemente genial en todos los sentidos de la palabra en esta pelea Porque al darse cuenta de que Shigaraki está preparado para atacarlo Disminuye su velocidad para así poder evitar este ataque Claramente se da cuenta gracias a que detección de peligro se activa Por lo que decide usar pantalla de humo para poder moverse Y usar flotar para salir de ella Después de esto, una vez que se encuentra algo lejos de Shigaraki Utiliza el látigo negro para tomar a Shigarafo Y e inmediatamente golpea de nuevo a Shigaraki Con un ataque que había potenciado gracias al fallín obtenido del anterior ataque Es decir, el quíntuple Detroit Smash Por lo que sí, Deku es una barbaridad en este combate La verdad es que me encanta como se está desenvolviendo en toda esta batalla Desde que llegó no ha parado de lucirse Y es impresionante Pero bueno, antes de seguir alabando a Deku y su participación en esta pelea Hay que mencionar algo importante Ya que yo también quiero alabar mucho a otro personaje Porque sí, en este capítulo a pesar de que Mirio no aparece tanto Hay una viñeta justo al lado de una página en donde se ve Como Mirio está cargando a sus compañeros Claramente para sacarlos del campo de batalla Y que dijimos en los anteriores spoilers y en las anteriores reviews Que justamente esto es lo que tenía que hacer Mirio Para complementar su participación en el combate Ya que era lo único que era capaz de hacer en este punto Debido a que obviamente no podía ayudar en la pelea a Deku Por lo que tenía que quitarle desventajas En este caso sus compañeros Para que Shigaraki no pueda hacerles daño Y la verdad es que me encanta O sea, Mirio, I love you Mirio Y lo mejor para muchos de los haters de Bakugou Es que a ese lo deja para el final Ah, claro Posiblemente esté muerto o no Dice, ¿para qué me arriesgo con el primero? Lo dejo al final Claro Salvo a mis cuates de los tres grandes Luego a uno que otro maestro A Mirio Y ya luego, pues al final Bakugou Si es que sobrevive, pues ya lo voy a traer Claro Pero no, sí, Miriogot Miriogot, no puedo decir más Miriogot Pero bueno, posteriormente a la épica demostración Por parte de Deku Del dominio de sus quirks Lo cual es sencillamente espectacular Observamos que el segundo portador Dice que Shigaraki no debe tenerle miedo Tanto a los quirks Sino a las voluntades de todos los portadores Y algo que debo admitir Es que si Deku puede manipular De tal maestría cada uno de sus quirks Es porque los portadores actualmente Pueden comunicarse de forma directa con él Y pueden indicarle las instrucciones Para usar de la mejor manera Cada uno de los quirks De hecho, hay escenas que son tremendas En donde se ve a Deku Y todos los portadores atrás de él ¿No? Cierto Son espectaculares Cada escena donde sale eso Me encanta No sé Hay una donde está No sé si creo que es el en el quítuple De Detroit Smash Cuando Deku está preparando el puñetazo Que todos los portadores atrás de él También lo preparan Es espectacular De verdad Horikoshi a nivel de dibujo Es una barbaridad En serio Este capítulo Es tremendo Tremendo Por otro lado También se nos dice Que al parecer Debido a la cantidad enorme De golpes Que Deku está propinándole A Shigarafo Lo que estaba diciendo Mirio Anteriormente Era realidad Es decir Que All for One Y Shigaraki Se están separando Por lo que hay alguna Pequeña posibilidad De salvar a Shigaraki Sabemos que Bueno No sabemos realmente Que es lo que vaya a ocurrir En este aspecto Si si realmente Shigaraki va a ser salvado A final de cuentas Pero bueno Las condiciones se están dando Y vamos a ver Que es lo que pasa Y después de esto Seguimos con el segundo portador Que menciona Que el verdadero combate Comienza aquí Ya que Deku está llegando A los límites De su Quirk Que le está dando Todo este poder Y estos últimos momentos Serán vitales Para que Deku Obtenga la batalla Por otro lado Vemos como All for One Comienza a recriminar Que esto no es justo Ya que él no ha podido Usar sus Quirks Dice A ver Que ya entiendo Que está súper roto Pero yo también Nada más que Aizawa no me está dejando Usar Quirks Trampa A ver El bar por favor El bar Exacto Que alguien me ayude La verdad es que Si debo admitir Que es bastante injusto Así es obvio Que Shigarafo Pues no puede hacer nada Porque Deku está O sea me encanta Como usó cada uno De sus Quirks Deku es got Aunque no sé realmente Si podría contra Shigarafo O con todos los Quirks Eso es algo complejo Y bueno justamente Por este reclamo Por parte de Shigarafo Que le imploraba A esa Horikoshi Que el guión hiciera Algo a su favor Ya que decía Oye todo le está saliendo Viendo a los héroes ¿No? Que el plan Que nos separaron Exactamente Nos llevaron a lugares Específicos Todo les está saliendo bien Así que Shigarafo Comenzó a recriminar Al dios Horikoshi Y de repente Que aparecen nueve luces Frente a él Que quién sabe Qué son Algunos mencionaban Que por ahí Era bastante parecido Al One for All Estas luces A las que usaba El One for All Entonces no sé Qué es lo que vaya a significar Las voluntades Será de los otros Quirks Habrá algunos Quirks Malignos Que Podría ser Que quieran apoyarlo Exacto ¿No? Este La verdad es que No estoy seguro Qué es lo que vaya a ocurrir En este punto Este Pero se viene un nuevo Power Up para Shigaraki A ver Otra vez Es que Tiene más Power Up Que el Prota ¿No? Esto ya empieza a ser injusto También Porque él habla de justicia Pero le quitaron sus Quirks Y se volvió gigante O sea Se supone que no tenía Que tener Quirks ¿No? Claro O sea Hay muchas cosas Que son Muchos Power Up Para Shigaraki Así que bueno Sí También esas quejas Claro Y se viene otro No sé qué es lo que signifique No sé qué vaya a pasar Ya lo veremos En el próximo capítulo Pero bueno Antes de terminar todo esto All for One Comienza a decir Que la batalla Aún no ha terminado Y si realmente Todo lo acumulado En el último año Va a ser vital Para determinar La victoria de esta guerra Las cosas aún no han terminado Y all for one Todavía tiene oportunidad ¿Por qué dice esto? Porque obviamente All for one En ese año No ha perdido el tiempo Ha preparado un ejército enorme Que le da la ventaja Prácticamente absoluta Sabemos que en varios campos De batalla Él todavía tenía la ventaja Y esto no lo hemos visto Así que independientemente De que en este punto Él se esté en desventaja En todo el demás Campo de batalla Todavía está dominando Y de hecho Se hace un enfoque principal A Spinner El cual lo vemos Ya en un estado bestial Completamente roto Destructivo Y gigante Algunos dicen Que posiblemente A Spinner Se le hizo algo Como a Gigantomachia Es decir Lo atiborraron De quirks Le metieron varios quirks A la fuerza Y es por eso Que ahorita está perdiendo El control Tal vez su cuerpo No lo resista Porque muchos sabemos Pero a Shigarafu No le importa realmente O sea Con que me rinda Un día este tipo Con eso Dice que me rinda La guerra Y ya Entonces es posible Que a Spinner Le hayan metido 6, 7 quirks Ahorita esté reventándose Extremadamente poderoso Y bueno A ver quién lo para Estaba ahí contra El este de las manos De la clase A ¿No? Sí Pero si realmente Él es el que lo va a detener Va a ser una batalla De titanes Eso Este bueno Va a ser la batalla Más difícil Y el mayor protagonismo Que haya tenido Yo creo que va a llegar Alguien a ayudarle Por ahí Debería Este Pero bueno Spinner parece que vamos a ver Este campo de batalla A continuación Yo creo que ya Es momento de que veamos Más campo de batalla No sé si se nos llega A mostrar el power up De Shigarafu Yo creo que ya sería El momento tal vez De dejarnos en continuación Esta pelea Para pasar a las otras Pero bueno Las cosas se ponen Realmente interesantes La verdad es que Deku es un maestro Pero yo creo que En algún momento Shigarafu se va a liberar O al menos tal vez Unos quirks Le regresen unos quirks Que Aizawa no puede borrar De alguna manera No sé por qué Vamos a ver Por el poder del guión Pero bueno La verdad es que Los spoilers están interesantes Y ya veremos Qué es lo que sucede Exactamente Pero bueno Creo que con esto Hemos terminado el video Espero que les haya gustado mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de dejarnos En los comentarios Qué les parecieron Estos spoilers Qué teorías tienen Acerca del cap Pero bueno Recuerden también Compartir el video Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós